Estamos en vivo aquí con el DJ Camila. Camila, ¿cómo va este evento aquí todas estas madres? Gracias mi gente, pues la verdad es un éxito aquí, porque aquí ya estamos instalados, aquí en el Club La Raza, en el lado de Plaza Rosa América, atrás de Chasta Mall, arriba del Mercado Clavo mi gente, ¿sabes? Aquí están los patrocinadores del Club La Raza, en vivo, le dieron a DJ Camila, todos los amigos, aquí estaremos mi gente, vesten en vivo las mejores pescas en tribal, en Cumbia, Duragese, Norteza, Iguapango mi gente, y también Bachata va a haber, para todos ustedes mi gente, le dieron mi camarada, está aquí presente todos mis amigos, me acudieron y estamos aquí aprovechando el ambiente y disfrutando todo este gran gozo. de toda la gente que viene aquí, pues somos la raza, el club, y pues la neta, aquí toda la raza está unida y echando mirondas a todo lugar, las coronas están en ofertas aquí, aprovechen, están empezando las coronas siempre, todos los domingos, y lo saben mi gente, lo mejor de lo mejor de DJ Camila en vivo mi gente. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Allá no hay nadie Él quiere saber En dónde te cortas el pelo Él quiere saber Yo me lo corto en el baño Para que me pierdas Solo la cabeza Soledad Me gusta me darme en el pecho Vamos a gritar Él dice que él se pela la cabeza Solo en el baño ¿Qué opinas tú? ¿Pero qué cabeza? ¿La de arriba o la de abajo? ¿Qué opinas tú? ¿La de abajo o la de abajo? La de abajo, me castigo con la zurda Él dice Mira, comadre Él dice que él se pela la cabeza Solo en el baño ¿Qué opinas tú? Que así se la creo Por la forma en que está cortada Se la cree que te cortas el pelo En el baño En la forma de que está cortada Zorro, zorro Son 20 que me ahorro Primero hay que verlo Si es cierto Es pacha de la corona Acabo tú de desorrativo No, deja, ahorita vengo Voy a echármelo ahí Estos cabrones aquí están Enredes de pendejos papá A ver, a ver 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 ¿Qué pasa? ¿A qué le quieren mandar saludos? Les mando saludos al estado de Michoacán Y a todas las personas que están aquí Que no hay problema Y si los de Michoacán no te mandan saludos ¿Qué les quieres mandar a decir? No hay problema Que no hay problema Que como quiero que no me manden saludos Yo te los mando así Porque lo que no te campan ellos ¿Qué les inscriben verdad? No, que lo que no campan ellos Que va a mí Yo se los mando No hay problema Tú les manda saludos Aunque no te los mandan Les manda saludos Aunque ellos no me mandan saludos Oye Yo no pago viles de luz Pero necesito quien me lo pague Tú lo puedes pagar No hay problema Si tú quieres Yo te lo pago Ay Si lo quiero Yo te lo pago No hay problema Dice que me paga el vile de la luz Yo soy de Michoacán Este trabajo a mí me está gustando Ya estamos hablando de negocios No, para que veas El que te lo va a poder decir Es uno de Michoacán El de Michoacán me va a pagar la luz Simón Pórtale Yo le pago También si quieres La renta también me la paga El problema ¿Y el carro? También Ay papá ¿En qué trabajas? Yo he estado alfombras ¿En qué trabajas? Yo he estado alfombras ¿Alfombras? Alfombras Pero mi casa Es de puro caramex No importa Yo he estado alfombras afuera Yo pago tu casa Nomás porque estás aquí con la banda Ahora ya está Ya dijiste ¿Cómo te llamas? Yo me hago Yo me soy usted Don Rodríguez Gracias Ese señor se llama María Altagracia Jimena Carmen De la Club Rosario Vígaro Vargas Sánchez Gonzalo Rodríguez ¡Fuega! ¡De Michoacán! ¡De Michoacán! Todos se encuentran Los envíos para México tiene ¡Ir e a ver a ver a ver a ver a ver! Puros envíos para México tiene Mira, dice que me paga la luz Trabajo para ti, dinero Le enseño, ¿cómo? Le enseño Papá ¿Qué quiere volver? Ahora quiero mandar saludos ¡A toda raza! ¿De qué parte? Te voy a invitarme de Tabalacha Saludos, Yoli ¿También quiere mandar saludos? ¿Quieres mandar saludos? ¿Quieres mandar saludos? Sí, para Monterrey, para Nueva Luz ¿Qué más? Eres tú, es puro pinche peor Es puro Puro show ¿Estás carapiado? ¿Qué chingas? ¡Oye, bien, bien! ¿De dónde, señor? ¿Qué canal? ¿Qué chingas? No, lo juro que no ¿Quieres mandar saludos? ¿Qué canal? ¡Lleve! ¡Tambolón y Tabolipa! ¡Salvin! ¡No! ¡Tambolón y Tabolipa! ¡Ok, échale! ¡Tambolón y Tabolipa! ¡¡Ar Sig! ¡Se brinda! ¡Eracias! ¡Orale! ¡Madolipa! ¡A quién? ! ¡En不用 de Estado! ¡En barrio! ¡No hay mieros todos! ¡En Banolipa! Esta es la venta de solos, miren la carne molida. Que pase, que pase, que pase. Ella es, con permiso, ella es la mujer preferida porque tiene que enseñar. Esta es la mujer preferida. Mica, no seas golosa. No, no me estás agarrando parche. Por todo el saludos, we want to send a shout out to everybody in the motel. Y para el chavo del ocho que se encuentra aquí también. Aquí para el copo este que está en el pueblo. Quiero mandar un saludo para todos los poblados. Y arriba México. ¡Ey, mal! Saluda, 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 saluda el capolín. Y arriba Puebla, cabrón. Y el leve. ¿Y cómo se ha gritado Puebla? ¡Uuuu! ¿Y el cabrón? Yo también, yo. A ver, sí, a ver, sí, a ver. No, yo no puedo, yo no puedo. ¡Venga, yo, Karen! ¡Ah! 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 No, no hay saludos para Puebla y esto, obvio. Y arriba los de, cabrón. Y arriba México. Yo no, primo. ¡A huevo! ¡Arriba México, cabrón! 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 ¡Arriba México, cabrón!